Esta información en la capital de Venezuela, en el distribuidor Altamira y también estaba previsto la avenida Victoria acá en Caracas. Vamos, mientras establecemos este contacto con nuestra compañera Berlis Marchand Pérez, a dar a continuación pase a las declaraciones de Héctor Rodríguez, quien se encuentra desde el Canal del Estado. ... estilo de Chávez, porque además agarra la constitución de Chávez y propone agregarle constitucionalmente las misiones de Chávez. Es decir, vamos a tener una constitución mucho más chavista. Es una constituyente sobre todo racional, porque ante la barbarie en la que la oposición está planteando la política venezolana, ante la situación irracional absoluta en la que los dirigentes de la oposición están planteando la política, el chavismo. El presidente Nicolás Maduro está planteando una política de altura. Ustedes plantean degollar, ustedes plantean lanzarse pupú y el presidente, el pueblo propone dialogar, debatir con la paz, debatir por la paz, construir un futuro de paz para nuestros hijos, para nuestras hijas. Queremos reconocer el esfuerzo que ha hecho la Comisión Constituyente, que ha nombrado al presidente, que toda esta semana se ha reunido con los distintos sectores, que nos ha manifestado además el...